5, 4, 3, 2, 1, de esta manera familia arranca este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, el giroscopio. Hoy tenemos un mega y ultra super tema, uno de esos temitas, tú sabes, que nos van a ayudar a nosotros a crecer en la fe. Y de esta manera acercarnos un poquito más a Dios, asume tu llamado, porque ¿sabes de qué vamos a estar hablando hoy? ¡Bum! No te lo he dicho, pero ya te lo voy a decir. Vamos a estar hablando de Cristo en la calle, que es el llamado que Dios te hizo a ti, que Dios me hizo a mí, que Dios nos hizo a todos. Y aquí en este tu espacio, el giroscopio, vamos a estar hablando de eso. ¿A dónde? Aquí en el giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Vamos allá, vamos allá, familia. ¡Ey, ey, ey! Muchas bendiciones, qué alegría que estés ahí. Nosotros felices, felices, felices de que Dios nos dé una oportunidad más para de esta manera nosotros seguir compartiendo las bendiciones que le ha permitido en nuestras vidas. Hoy, 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 este programa va a estar pesado, bien, bien. Va a estar como un juguito de avena a la 12. Ya tú sabes, ¿verdad? ¡Pam! Bien pesado. Familia, hoy vamos a estar hablando de ese temita que te dije en el intro. Vamos a estar hablando de Cristo en la calle. Pero, algo muy importante para hablar de este tema es que en la vida de fe de un cristiano hay que vivir lo que se predica. Y aquí yo ando con una mujer, un ecuadrón, deseleccionada, o sea, por Dios, para llevar a Cristo a la calle. Luego de... Familia, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Usted está bien? Muy bien, muy bien. Eso es, cuando me vaya a responder, usted agarra el micrófono y responde, yo, hasta para reírse, usted sube el micrófono, yo, cua, 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 y sube el micrófono, y dice, mi amor, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que. Familia, aquí están mis hermanitas de la Renovación Carismática Católica desde el Ministerio de Jóvenes, ¿verdad? Así es. Así es. Pero chévere, pero aunque ustedes la vean así, de que inofensiva, no, 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 no. Esas muchachonas se han formado, se han formado en la escuela de formación de nuestra casa, de la Renovación Carismática Católica. Son maestras también de esta escuela de formación, pero estoy haciendo mención de esto, porque para nosotros salir a evangelizar, salir a llevar de lo que hemos recibido, lo más importante, aunque usted no lo quiera creer, es estar formado. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuál es la importancia de la formación para poder llevar a Cristo a la calle? ¿Ustedes entendieron lo que di? Claro que sí. ¿Cuál es la importancia? Dígame, si es importante, sí o no, eso. ¿Por qué, por qué es importante formarse? Dígame. Totalmente, lo que pasa, Candido, es que desde nosotros para mostrar a Jesús fuera a gente que quizás no le conoce, debemos nosotros primero iniciar conociendo a nuestra iglesia. Si no hay formación, nosotros no podemos tener claro a qué, en qué se basa el cristianismo católico, en qué se basa quizás esa fe que yo vivo fervientemente, por qué voy a la Eucaristía, por qué oro, cuál es la intención, por qué nosotros como católicos hacemos todas las actividades que realizamos dentro de nuestra fe. Claro, por qué estamos adorando, por qué ese circulito que está ahí escrito, o sea, tenemos que tener la respuesta, pero sin la formación no vamos a tener. Mira, hay gente allá afuera, quiero mandarle un saludo a mi hermano Edgar Fernández desde acá, que justamente es una de las personas con las que he tenido la oportunidad de salir a evangelizar en los centros educativos, la escuela, que también es una calle, hablamos de Cristo en la calle, porque está fuera de la iglesia, es llevar un evangelio fuera de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con Edgar y este servidor? Que cuando vamos a un centro educativo, a pesar de que el centro sea cristiano, sea dirigido por sacerdotes, por monjas, no quiere decir que todo el que esté en el centro educativo es cristiano. Totalmente. Entonces, a veces nosotros nos encontramos con muchas realidades, pero si no estamos formados, si no hubiésemos tomado de nuestro tiempo, no hubiésemos sacado de nuestro tiempo cuatro años, una carrera, cuatro, sí, porque, ay, tú terminaste la escuela de formación, sí, ajá, sí, fue un cuatro años que se duró estudiando. Cuidado, porque si le metiste la pasantía, un poquito más. Entonces, un proceso de formación que no, ay, guau, Dios mío, voy a decir algo que hasta puede chocar a mucha gente, hacer una carrera en la fe que no va a generar dinero, porque a veces esto, no, cuatro años en la escuela de formación, sí, sí, y no te va a dar dinero, no, no me va a dar dinero, familia, pero eso lo hacemos para entender el compromiso que tenemos con Dios primero y el compromiso que tenemos que tener como cristianos con compartir lo que hemos recibido. Entonces, mire, profe, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar aquí en este espacio esta noche, de verdad que sí. Familia, lo estaba ensayando en el camerino, ¿eh? Ay, ay, ay. Le quedó nítido. Entonces, mi hermana, la formación, la formación. Miren, ¿con qué ustedes se han encontrado afuera cuando van a evangelizar? Con muchos retos, en verdad que sí. Dígame algo, déjame un retico eso. Bueno, el primer reto es que las personas presentan como cierta resistencia a lo que es la fe. Entonces, desde que uno se identifica, que va a evangelizar, que va a hablar de Dios, hay como un stock, como un parámetro. Entonces, uno tiene que buscar como esa estrategia de cómo introducir la fe, de cómo llegarle a la persona sin invadir como ese espacio, esa resistencia que tiene a la fe realmente. Ese es el mayor reto que tenemos en evangelización. Bueno, mira, siento una presencia de Dios aquí, escuchando eso. Porque a veces creemos que, mira, ah, bueno, tú eres docente, qué bueno que esto va marcando. Justamente el docente cuando está impartiendo sus clases, debe de utilizar estrategias para que el estudiante pueda asumir lo que yo estoy compartiendo. Yo recuerdo que cuando yo daba clase, yo rapeaba en la escuela, wey, ocho por cuatro, entonces, los chamaquitos, wey, el profe. Pero ya después que los muchachos, ya yo lo tengo, tengo su atención, ya puedo compartir un mensaje. Y eso pasa con la evangelización. Tengo que utilizar unas estrategias para lograr conectar con quien va a recibir el mensaje. Porque incluso la misma palabra dice que no podemos tirarle las perlas a los cerdos. Entonces, yo no puedo compartir un mensaje de Dios con alguien que no va a recibir ese banquete que yo estoy llevando. Entonces, luego de que ya yo utilizo esas estrategias necesarias para que esa persona, ya entonces esa persona, yo llevo un banquete y esa persona va a sacar un plato y va a decir, no, yo estoy listo. Dame lo que tú me traíste. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya el mensaje no se va a perder. Manita, dígame uno de esos retos también con respecto a esta salida de la iglesia, donde llevamos a ese Cristo a la calle. Bueno, para mí, personalmente, yo entiendo que es algo de doble vía, porque no solo llevar a Cristo, sino también encontrarlo en la calle. ¡Uy! Y mira, eso, mira, nosotros visitamos la cárcel, la cárcel, y a veces cuando vamos a las cárceles a llevar el mensaje, usualmente nosotros vamos a llevar el mensaje, pero a veces salimos nosotros evangelizados. Recibimos nosotros. Entonces, recibimos, qué bonito que estás consciente con respecto a nosotros como evangelizadores, y entender que esto va de allá para acá y de aquí para allá. O sea, es verdad, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de Dios. Pero, wow, miren, esto que voy a decir es también clave. Nosotros tenemos un llamado para compartir el mensaje de Dios, pero también nosotros somos probados, estamos tentados, tenemos situaciones, tenemos problemas, y el día que nos vamos a poner el ejemplo, el sábado, vamos a llevar el mensaje, vamos fuera. Nadie sabe lo que al evangelizador le pasó el viernes, o lo que le pasó el sábado en la mañana, antes de llegar a la misión. Y nosotros vamos también cargados de cosas, porque el enemigo no... Familia, ¿ustedes no se imaginan... Wow, voy a decir esto también, Ustedes no se imaginan todo lo que pasa cuando va a un concierto de militante del Señor. Y recuerdo que en una ocasión yo me molesté, y dije, wow, todos los años que hacemos un concierto va a pasar esto mismo. Y mi hermano Eduard Muñoz, mi hermano, que le mando un abrazo, dijo, mi hermano, es que ustedes son de los pocos ministerios que de la misma mano le sacan las almas al diablo. Porque ustedes en la cárcel que están predicando, el diablo no está contento. O sea, y le estoy diciendo esto porque cuando salimos a evangelizar, los evangelizadores, pasamos por un proceso de prueba antes de llegar al lugar. Y vamos cargados, puede pasar cualquier cosa, que nosotros en ese momento... Oye, damos amplio para yo intentar más chévere aquí también, ahí está. Llega un momento donde nosotros, yendo al lugar de evangelización, decimos, no, yo no quiero llegar para allá. Yo no quiero, no quiero compartir ese Cristo. Y es por eso que se da este asunto, oye, como Dios, se da este asunto de doble vía. También yo, tú saliste a dar, pero yo también te voy a dar. Y por eso cada vez que terminamos una misión, como Renovación Carismática Católica, suele no, sellamos la evangelización con un momento de oración, de acción de gracias, donde ahí también podemos confirmar que no estuvimos solos en esa misión. Y que Dios también, a través de ese Cristo que está afuera, nos habló. Amén, amén. Dígame algo, mi hermana, que usted quiera hablar. No, aparte de compartir lo de la evangelización de doble vía, también nosotros vemos muchas caras tristes en el mundo. Y es precisamente por la falta de Dios. Yo siempre digo que una persona que tiene a Cristo en su corazón, independientemente de las situaciones que tenga, debe tener un rostro alegre. Y ese rostro alegre, pues también te va a ayudar mucho. Cuando uno está en la calle, quizá con alguien que tiene una cara, y tú le entras y tú le digas, hola, mi hermanito, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y sonrías. Ya hay la persona como que dice, ¿y ella, de dónde salió? Entonces, yo creo que una de las partes también es que Jesús nos invita a nosotros compartir esa alegría que se encuentra en nuestros corazones con esa gente que está falta de cariño, que está abrumada por las situaciones que tiene personales, que está entristecida. Realmente eso es parte de la vivencia también que uno tiene cuando sale a predicar, cuando sale a buscar, a enseñarle a la gente del por qué yo estoy alegre. Y es algo que nos caracteriza como carismáticos, porque la gente nos dice, no, somos un grupo de locos. Somos un grupo de locos. Y yo decía en estos días, bendita sea esa loquera que me hace feliz. Bendito sea Dios. Familia, todo, miren, está demasiado claro este temita. Familia, cualquiera cree que, ah, salimos a predicar. Familia, es un proceso que también, otra cosa, hemos hablado de la formación que tenemos que tener para poder salir a llevar a Cristo afuera. El momento clave de nosotros orar antes de salir. El momento de oración luego de la evangelización. Así es. Y también ha salido a flote el mostrar a Cristo, porque hay una evangelización donde no se habla. Dice un santo por ahí, vayan a evangelizar. Y si es necesario, hablen, que se vea un Cristo. Nosotros, familia, ese Cristo alegre debe demostrarse. Es verdad que nosotros también tenemos, fíjate que hablaba hace un ratito de que tenemos pruebas, tenemos situaciones, a nosotros, a los cristianos también nos cortan la luz, a nosotros nos, o sea, pasan cosas. Pero nosotros como cristianos tenemos algo que muchos no tienen, y es una esperanza. No es que nosotros no nos vamos a morir, pero hay una esperanza en este caminar de cristianos. Una esperanza que tú, 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 tú y yo tenemos, y tú también que está ahí en televisión. Entonces, nosotros tenemos una esperanza, vivimos con una esperanza. Y así que ese rostro del cristiano debe cambiar. Sáquelo bien de mi hermano. Vamos a una pequeñita pausa. Al retorno volvemos con más en este tu espacio. El giroscopio. Miren, eso es llegando y los teléfonos ahí, pa, 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 pa. Marque y nos diga una experiencia de esas que ha tenido al salir a llevar a Cristo a la calle. Volvemos en breve. No, 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 no. No, no, no. familia, ayúdeme ahí con la palma con la palma, que no seas la guerrera familia, muchas bendiciones que alegría que estás ahí nosotros también nos quedamos aquí no nos movimos ninguno familia, necesito que por favor con mucho amor, ustedes me pongan los números de teléfono ahí, porque necesito que tú, desde tu casa también me digas que cosas has podido experimentar o vivir en la evangelización fuera de la iglesia 809-685-4100 mira hermana mía renovación carismática católica el carisma ¿qué hay allá? ¿con qué se come eso? ¿qué es lo que hay allá? ¿la renovación? déjenme los datos si yo por ejemplo quiero servirle a Dios si quiero danzar, eso es lo que me gusta ¿puedo hacer eso con ustedes en la renovación? pónganme claro, ¿qué es lo que ustedes tienen? pónganme claro, ¿qué es lo que tienen allá? bueno, nosotras que directamente nos involucramos en la secretaría juvenil de la renovación carismática como tú has dicho, hay espacio para todo hay espacio para los adultos hay espacio para los jóvenes para los no tan jóvenes y la parte que nosotros estamos representando que es la secretaría juvenil tenemos de todo no, pero dime, ¿por qué tú no me has dicho nada todavía? o sea, todavía mira muchacha, dime algo ¿qué tienes? aquí hay varios ministerios representados ¿en serio? tenemos formación tenemos intercesión tenemos equipo de logística de organización espérate, espérate te quedaste en logística que no se te olvide formación, intercesión y logística tenemos una llamadita vamos a ver qué es lo que es bendiciones buenas ¿cuál es mi cámara? que no la veo no la ves buena, buena eso, pero tenemos un amplio ahí producción no ha llegado buenas noches ¿cómo está usted? sonia Colón sonia Colón ¿de dónde nos llama? de aquí de San Juan de la Maguana eso, un aplauso para la gente de San Juan de la Maguana hace poquito esta gente estaba por allá aquí gracias, gracias bajé un ching el televisor bajé un ching el televisor sí, cándido que nadie puede hablar de lo que no sé nadie puede hablar yo lo bajé yo me estoy nadie puede hablar de lo que no sabe y yo también era del equipo de la renovación de San Juan de la Maguana yo también era servidora de la renovación con Rosa María de los Santos mi grupo era el Cristo la Alabanza gloria papá Dios qué alegría y disfrutábamos como un grupo de loca cantando alabando al Señor esa era carismática de verdad sí Dios le bendiga por todas esas cosas buenas que han hablado de la renovación carismática amén bendito sea Dios un abrazo querida Sonia y a todo ese hermoso pueblo de San Juan de la Maguana bendito sea Dios por eso pero se agarra su micrófono que ustedes ay y vamos por logística qué más tenemos bueno pues como les compartía estamos desde el Ministerio de Formación con la Escuela de Servidores Jóvenes que hay una representación aquí estamos del Ministerio de Intercesión de la Secretaría Juvenil aquí pues mi compañera que pertenece a la Secretaría Juvenil Arquidio Cezán especialmente al equipo de la directiva estamos involucradas en todo pero necesitamos más necesitamos más que se involucren realmente y este año ha surgido una misión muy bonita en relación con el tema que estamos tratando y es que desde la Secretaría Juvenil Nacional estamos trabajando lo que es Jesús en la calle o sea estamos llevando a Jesús a los diferentes rincones y lugares de nuestro país y arrancamos familia familia la voy a interrumpir la voy a interrumpir familia qué locura qué locura y lo más hermoso de todo esto es saber que esto se lo confió Dios a través de la oración los dirige Dios a través de su Espíritu Santo y así andamos como locos en la calle miren vamos a seguir con eso que tenemos otra llamadita bendiciones buenas buenas noches que Dios los bendiga y cuide amén amén nombre donde nos llama que tengo una gente ahí que están así esperando para darte tu aplauso soy Luciana Guerrero vivo en el sector Cala y me congreso en el seminario menor Jesús buen pastor eso bendito sea Dios manita no habla tú habla tú lo que tú digas yo quiero referirme especialmente a lo que dijo la niña que tiene que habló de la alegría yo evangelizo donde quiera que voy a cualquier sitio en el autobús en la calle en el carro público en la emisora de radio que si oigo canciones que dicen grosería los llamo y le digo que por favor que si yo soy locutor y me piden una canción que habla de pegar cuernos yo me hago la tonta y no la pongo pero mira eso puede traer muerte entonces me refiero a lo que ella dijo de la alegría y yo uso para evangelizar en el metro donde sea dos canciones yo le hablo a la gente de eso de la alegría como tú puedes tener al Dios en tu corazón a Cristo y andar como que te desayunaste con un limoncito agrílico Dios mío Dios me está hablando tanto hoy ustedes no se imaginan la carta del apóstol Pablo que en todo es horta a estar alegre me han pasado cosas terribles en mi largo 77 años oye una cosa tremenda pero no puedo dejar nunca de ser alegre porque entonces perdería mi esencia de cristiano yo recomiendo una canción de Fausto Rey que se llama El Inventario y otra de Alberto Cortés que se llama Gracias a la Vida y le digo búsquenla ahí a veces me la ponen en el carro público en el tren le digo miren Fausto está haciendo un inventario de los bienes que posee ninguno de los bienes que habla a la canción es material es material y él habla de toda la riqueza de la maravilla de poder abrazar a su madre a su hijo de tener amigos poder hablar escuchar abrazar porque sin ella no somos nada y la de Alberto Cortés habla de gracias a la vida que me ha dado tanto y va diciendo todas las maravillas que tiene ninguna es material mire ahí hay un público mire ahí hay un público eso lo están buscando en Google ahora mismo mirenlo allá mirenlo allá tienen los teléfonos afuera que usted no se imagina miren los camarones que no pueden soltar pero hey atiendan a esto hay una canción de Roberto Carlos que se llama La Montaña una que se llama la canción de los niños que canten los niños oh si si claro claro entonces que Dios les bendiga y los cuide amén 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 le faltó una de militante yo manita le toca a usted le toca a usted a usted cuando nosotros la vimos vestida ahí que entró de una vez le mandaron a poner los tape a su micrófono del color de la ropa dígame mi hermana dígame vamos a ver que tú quieres que yo te diga no pero íbamos por la logística íbamos ayúdame 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 háblale coméntales de la jornada de oración que tenemos ahora mismo desde el ministerio de intercesión claro bueno desde el ministerio de intercesión que es la parte que nos confete para gloria del señor puedo hacerte una historia pero venga mi hermana mira mirando a la cámara para que todo el mundo sepa dale dale lo que te quería comentar era que tú hablabas ahorita de los dones de los carismas del señor entonces el señor nos da regalos a través de sus dones y carismas y eso lo hace a través de su santo espíritu y yo recuerdo que un retiro de la renovación que se llamaba señor mío dios mío yo recibí un don que fue el don de intercesión te digo te comento que es como una historia o sea una experiencia de vida porque en ese momento yo estaba detrás de otros carismas que uno lo ve como más grandes que se yo predica profecía pero después a medida que fue pasando el tiempo yo me di cuenta de lo voy a interrumpirte a medida que fuiste madurando en la fe correcto de acuerdo a medida que fui madurando en la fe yo me di cuenta de la importancia de la intercesión porque la intercesión es como una sombrilla sabe que la sombrilla tiene un vástago entonces de ese vástago se desprenden exacto la gotita cae en el medio y justamente nadie sabe que esa gotita se divide y cae a más lugares exacto entonces ese vástago que sostiene y que da por así decirlo lugar a los demás que conforman la sombrilla pues así mismo es la intercesión o sea eso es lo que sostiene los demás ministerios realmente entonces y yo siempre a medida que fui madurando yo dije bueno la intercesión es como esa sombrilla es la que va a sostener los demás ministerios va a sostener el ministerio de prédica hablamos también de Jesús en la calle de Cristo en la calle o sea ministerio de asistencia y caridad y eso es la intercesión para mí de manera personal familia miren oración miren esto que acaba que acaba de pasar ahora ella en su llamado estamos en un retiro le está pidiendo cosas a Dios señor la predicadora yo me imagino ahí así mi gloria pero si no es ese señor que sea que yo pueda interpretar que pueda decir pero el señor nos pone en el lugar donde nosotros vamos a servir alegres familia a veces wow mira tu personalidad tu estilo de vida tu forma de ser cae ahí por eso por eso tu servicio a Dios es alegre siempre siempre va a estar esa sonrisa no te va a costar no te va a pesar por ejemplo tú eres maestra a ti no te va a costar nunca compartir lo que has recibido donde Dios te ponga tú vas a hablar de lo que has recibido y lo vas a hacer con alegría así es Dios así es Dios cuando nosotros damos apertura a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas vamos a servir con mucha alegría porque es que Dios si a mí me tuviera que tocar cantar como Seliné yo voy a vivir aburrido porque yo no canto yo lo que soy es rapero o sea tú me entiendes o sea yo Gloria no no va a pasar tú me entiendes o sea yo voy a estar contento cantando del que dice que la iglesia no se goza porque esto fue lo que Dios me dio esto fue lo que Dios me confió y desde ahí con mucha alegría cuando llamen nosotros vamos a estar dispuestos a servir familia ustedes tú hablas de un retiro que es porque tú recibiste y cuando más hay cositas en un momento como ese tenemos algo cerca por ahí claro que sí pues como tú decías ahí espérate mira después de esta llamadita claro adelante bendiciones buenas buenas noches bendiciones cándido bendito sea Dios a mí me encanta cuando las llamaditas entran solas así que esa alegría sale de día ya mi amor pero dime el nombre que tengo una gente ahí que le están cobrando un sueldo por aplaudir así que dime el nombre lo denomina San Vicente de Faul en la casa miércoles tras miércoles bendito sea Dios por eso Manita di lo que tú quieras que cuando uno sale evangelizar yo he tenido experiencia y vengo contenta porque cuando uno va a llevar ese mensaje que la gente hay gente que tiene deseo de oír la palabra de Dios yo llevo a mi casa contenta y es como dice aquí Efesios 5 desde bien adelante dice por lo demás fortalecense en el Señor con sus energías y su fuerza llénense dice él llénense lleven con ustedes todas las almas de Dios póngase su saco protector y su armadura no hay que llevar nada porque eso es tanto Espíritu de Dios a nosotros gloria a Dios nos da la fuerza nos da la valentía para llevar el mensaje y cuando uno sale a llevar esa buena nueva y con cualquier con cualquier palabra uno con cualquier palabra evangelista porque tú salís por la mañana yo soy la que salgo por la mañana y le digo buenos días que el Señor le bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga con eso uno evangelista lo que hay que ponerse el casco de la protectiva bendito sea Dios la sandalia y la Biblia la Biblia y salir a llevar el mensaje pues ya tú sabes quiero que ore por mí que soy un proceso de una cirugía que ore por mí y por todos los enfermos amén bendito y que Dios me te bendiga y a esas princesas de Dios amén amén si traemos la más bonita de allá dale hermanita y como la hermanita hablaba de ir precisamente de eso se trata el retiro que tenemos como jóvenes a nivel nacional es ir más allá el Señor nos está haciendo una invitación para el próximo 19 del 19 al 21 pues vamos a ir todos los caminos conducen a la casa de retiro padre Emiliano Tardif a vivir el retiro ir más allá el Espíritu Santo mira esos son cuatro mil pesos cuatro pero te voy a decir algo espérate cuatro mil pesos por tres días por tres días cuatro mil pesos por tres días pero te voy a decir una cosa la mejor parte es que usted no me tiene que inscribir y poner a su disposición que el Señor mande esos chele usted tiene que usted se inscribe dice mira yo quiero participar quizá no tengo todo el dinerito pero ayúdeme y se le va a recibir la ayuda porque nosotros somos testigos que en nuestro grupo de oración para la gloria de Dios vamos 17 jóvenes y mira el Señor ha suplido ustedes no se imaginan ya lo saben es que Dios no nos deja mira yo recuerdo que mi primer retiro en aquel entonces costaba 700 pesos y yo recuerdo yo vendí potes de desodorante vendí cambié botella de refresco y cerveza y eso y me le aparecía a los coordinadores del grupo de oración con 200 pesos en peso y se lo puse en la mesa y le dije mire yo no puedo dejar de ir al retiro porque el Señor yo sé que me va a hablar mira como hoy me acuerdo de eso Alex y Marisela recibieron ese dinero se rieron y dijeron hermano usted va para allá y familia así como ella lo está diciendo no tengas miedo que Dios ha prometido estar con nosotros ha prometido respaldarnos y esto a veces da me da tristeza que nosotros como servidores en la iglesia a veces tengamos que repetir lo mismo que a nosotros los cristianos nos cueste tanto el nosotros sacar dinero para nosotros formarnos nosotros se está pidiendo esta colaboración de 4 mil pesos porque en la casa de retiro allá nos van a dar comida allá nos van a hay personas que trabajan en la casa de retiro que lavan friegan que la ropa la estadía la estadía que vamos a tener la energía eléctrica que va a consumirse en ese día o sea no es no es cobrando porque porque sí porque no vamos a llenar de dinero no es que es que hay un consumo hay un gasto que desde la casa donde vamos a estar recibiendo lo que Dios tiene para nosotros hay un gasto entonces es por esto que se está cobrando y aún así si si pudiste conseguir la mitad acércate a a a los servidores que de verdad vamos a buscarle la vuelta para que tú no te quedes pero espérate hay un concurso espérate espérate que si tú no nos sigues en las redes no te vas a enterar de lo que estaba háblame del concurso espérate así es pues actualmente tenemos un challenge que es bailar una canción de vamos por todo el mundo ustedes conocen la canción de la jornada mundial de la juventud entonces usted sigue los pasitos que están publicados ahí en las redes sociales de la Secretaría Juvenil Nacional de la renovación y pues usted hace su videíto grupal y usted se puede ganar dos cupos para participar para ir a ese retiro espérate espérate o sea ustedes están gestionando para que dos muchachones se llenen del Espíritu Santo y salgan después a la calle mira así mismo solamente tienen que gestionar sus likes y comentarios porque se supone que la gente tiene que ver ese videíto ¿verdad que sí? y después de ahí usted resulta ganador se va para su retiro sin pagar ni guan mira familia si te quedaste sin recibir mire que ahí afuera hay uno esos son coordinadores de grupo así que pónganse el palo de ustedes hagan su challenge sin vergüenza y sin miedo y pónganse el palo de ustedes que el Señor nos manda a formarnos nos manda a llenarnos para poder salir a evangelizar repíteme el nombre del retiro espérate para que la gente sepa y más allá yo quisiera hacer otra invitación aprovechando el espacio si nos permite en breve y es que a propósito de formación nuestra Escuela Nacional de Jóvenes Servidores Católicos de la Renovación Carismática Católica Padre Benigno Juanes pues tiene convocatoria e inscripciones abiertas iniciamos este próximo domingo 14 de julio en el Centro Educativo Marillac es un centro educativo que le queda cerca el metro guagua pública carrito y no se preocupen que si no pues lo encaminamos también familia pero no obstante a eso si yo por ejemplo no puedo trasladarme puedo hacer los virtuales si claro que si tenemos otras escuelas virtuales que se reúnen los miércoles así que cualquier cosa puedo darles mi contacto por si usted no importa cuál usted quiera ir vamos a darle la red vamos a darle la red de allá de la renovación que esa también usted la maneja si 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 ahorita ahorita está uno orando por una novia mira puso el número no es así escríbanos dile el instagram claro que si puede ser a través de rccdo que es la el instagram de la renovación carismática católica en sentido general por ahí usted puede preguntar le dan el whatsapp le dan la información de lo que usted necesite tanto del retiro como también de la escuela nacional de formación y así como decía nuestra hermanita ahorita y si también quieres formar parte de este equipo de jóvenes que anda sirviendo y llevando el mensaje también nos deja saber por ahí por nuestras redes sociales rcc d o instagram así que ya ustedes saben muchas bendiciones familia vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más en este espacio el giroscopio que tú creas que me va a agarrar y que fuera de base familia seguimos aquí seguimos aquí mira papá dámelo escrito en la calle como se lleva escrito a la calle ponme claro bueno como se lleva con el testimonio ay papá ay papá familia no hay cosa que sea con la sobra de caridad de mayor arrastre para hablar de Cristo que es decir lo que Cristo ha hecho a mí compartir mi testimonio de vida y en un momento a veces ni siquiera creemos por lo que Dios nos permite pasar en nuestras vidas familia y es que lo que arma tu testimonio lo que arma tu testimonio lo que arma tu testimonio lo que arma mi testimonio es una misión que Dios va colocando porque lo que tú viviste te toca a ti ayudar a personas que están viviendo lo que tú viviste lo que Dios permitió que tú vivas y te sacó a flote porque hay personas que están viviendo lo que nosotros vivimos y no saben cómo salir y la herramienta la vas a dar tú con tu testimonio la herramienta la vas a dar tú con tu testimonio muy importante qué más podemos hablaste de la sobra de caridad qué más cómo más podemos llevar a ese Cristo a la calle nosotros lo podemos llevar también como dijo Rafael con la sobra de caridad pero mejor dicho con la sobra de misericordia que sería por ejemplo una enseñar al que no sabe dar de comer al que está hambriento y así sería una forma como me pasó a mí un ejemplo yo venía de la universidad llegando para mi casa entonces me paro en un colmado a comprar una botella de agua y veo una persona que se me presenta al lado y se veía indigente y me dice que tiene sed entonces yo esa misma justamente esa botella le dije bueno tenga esta y yo más para adelante compré otra o sea y yo dije wow pero esa es una forma de yo llevar a Jesucristo a la calle amén familia familia y miren miren lo que él acaba de decir quizás él no tenía 15 pesos más para comprarle otra familia y quizás él nada más se había dado un traguito y tenía más sed pero pero alguien aunque usted no lo crea necesita de lo que Dios nos ha dado a nosotros quizás esa persona no iba a tener el chance que tú ibas a tener de llegar a tu casa y encontrar algo entonces a veces Dios nos utiliza a nosotros como canal como instrumento fuera fuera y es por esto que a veces a nosotros nos cuestionaban en un momento como ministerio militante del Señor y por qué que ustedes no predican adentro de la iglesia y digo que Jesucristo no estaba adentro nunca en dos lugares dentro del evangelio es que Jesús estaba adentro del templo todos los milagros que se hicieron fue afuera todo lo que pasó afuera entonces familia como cristianos debemos de entender que Cristo a la iglesia usted va a formarse usted va a llenarse del Espíritu Santo para salir a dar eso también lo digo en un verso de una canción a la iglesia voy a llenarme para salir a predicar entonces es muy importante nosotros entender como cristianos que si decidimos ser cristianos el cristiano es seguidor de Cristo siga lo que él hizo Jesús no estaba adentro de la iglesia Jesús tuvo en un momento se le perdió a la mamá al papá y lo encontraron y ustedes saben que estaba haciendo en la iglesia predicando dice la palabra entonces familia tampoco es que vamos a la iglesia sentarnos y ya vamos a llenarnos vamos a llenarnos para salir a dar princesa que más bueno en mi opinión una de las de las maneras que yo creo que son más convenientes son lo que son las pascuas juveniles creo que son una de las formas en la que una persona más se puede acercar a Dios si no está con él mira hace poquito me escribió alguien wow no recuerdo de que grupo me escribió diciéndome manito estamos felices porque después de pascua a esta altura de juego pascua fue hace cuatro meses verdad abril, mayo, junio no hace tres meses y me dijo manito hace tres meses que fue la pascua y todavía tenemos el grupo lleno wow gloria a Dios porque que bonito que tu hagas mención de esto del trabajo en la pascua juvenil porque porque las pascua juveniles para que se dé una pascua juvenil ahí la iglesia sale en misión afuera no sé no sé si entendemos eso hay un momento la pascua juvenil empieza este jueves pero nosotros como iglesia duramos dos semanas tres dos semanas en la calle wey tenemos pascua el otro jueves los colegios que se yo que tú sabes salimos entonces yo creo que nosotros como cristianos esto atención a los hermanos de pastoral juvenil que no nos quedemos solamente haciendo esto de salir a la calle cuando llega la pascua tenemos que hablamos hace un ratito la maestra decía de las estrategias esa puede ser puede no es y debe de ser la estrategia clave para nosotros mantener nuestras comunidades que estoy triste con ustedes no voy a decir el nombre de la parroquia no te pongas triste estar siempre alegre verdad exacto tú lo que no quieres es que yo diga la verdad aquí estamos alegres estamos alegres bueno mira hablábamos recientemente de la pascua curiosamente cuando estábamos dándolos el anuncio la invitación a los colegios yo en un momento llegué a pensar vea que ¿por qué esto no lo hacemos más seguido? ay pues el señor te está dando un peñiquito o sea a veces o sea si uno se prepara para estas actividades pero eso es algo que tiene que estar en el año completo claro tú ves esa invitación yo estoy estoy tan feliz de que nuestra renovación carismática católica haya asumido este llamado si está bueno hay que despertar un poco no mira quizás muchos no saben los que no siguen en las redes la renovación carismática familia esa gente hasta la playa han ido a predicar o sea una locura son de aquí de Santo Domingo tienen fotos de que fueron a San Juan para la calle nos fuimos para la calle pagando pasaje a evangelizar que estamos en la catedral familia y eso es digno de admirar y saben quienes están haciendo eso jóvenes que están en la universidad jóvenes que están trabajando personas adultas que tienen compromisos y han asumido este llamado renovación carismática la secretaría de jóvenes un abrazo seguimos orando para que ese asunto se siga dando y estoy diciendo esto porque debemos asumir todos nosotros este llamado estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo entonces realmente me ha encantado escuchar de esta iniciativa para ver si nos remenemos un poco a veces estamos muy acomodados y no puede ser así crecer también es dando claro ese crecimiento es así bueno si exacto es parte del crecimiento entonces la pastoral juvenil está llamada a ser misionera amén ya está todo dicho entonces familia yo quisiera invitar a mis hermanitas de la renovación carismática católica a ustedes a que nos pongamos de pie dame piano producción para que nosotros de verdad podamos cerrar el programa de hoy con la clave que la clave de todo esto es la oración y que bonito nosotros hacer realidad lo que dice la palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre ahí está Dios entonces iniciamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bendito eres Señor por eso queremos bendito Dios invitar una vez más a este Espíritu Santo ven Espíritu Santo de Dios ven Santo ese Espíritu ven Paráclito a morar entre nosotros ven a llenarnos ven a dirigir ven a poner Espíritu Santo palabras en nuestros corazones ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo inundarnos de tu presencia ven Espíritu Santo a fortalecernos a llevarte los miedos ven Espíritu Santo a ser un nuevo Pentecostés en nuestras vidas para de esta manera nosotros continuar con ese llamado que has tenido para con cada uno de nosotros presentarte bendito Dios a cada uno de los hermanos que hoy hacen apto de presencia en este programa presentarte sus vidas presentarte sus familias presentarte cada uno de esos llamados que has tenido para con cada uno de ellos cada una de sus misiones presentarte bendito Dios cada una de las personas que han sintonizado el día de hoy presentarte de manera especial a cada uno de los hermanos que han llamado que han compartido bendito Jesús presentarte a nuestra hermana que hoy de una manera especial pidió oración aquí te la presentamos bendito Dios presentamos su salud presentamos ese proceso quirúrgico por el cual ella va a pasar presentarte a mi hermanito Ricardo Suazo bendito Dios dirige bendito Jesús presentarte cada uno de los ministerios que tú has confiado en nuestra renovación carismática católica desde la formación ministerios de danza logística intercesión presentarte esta misión bendito Dios de llevarte a las calles poner todo esto en tus manos desde ya también presentar bendito Dios este retiro que vamos a tener presentarte cada uno de los jóvenes bendito Dios que han dicho si a este llamado de encontrarse contigo en estos tres días presentarte cada uno de los predicadores que van a estar presentarte cada uno de los ministerios que van a colaborar en la parte musical bendito Dios desde ya ve preparando todo Jesús sé tú sé tú Jesús todo esto Jesús amado te lo queremos presentar te lo queremos pedir bajo la intercesión de nuestra madre María te lo pedimos a ti bendito Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos amén nos cubrimos con tu sangre bendito Dios y recibimos tu paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu amén bendito sea Dios amén amén familia familia miren nosotros empezamos el programa con y loco porque se acabe para que en este momentito que usted no lo crea para que en este momentito de oración familia muchas bendiciones a ti que estás ahí y aquí vamos ponga su mano derecha para el juramento ahí la derecha mirando para allá mirando para allá entonces ahora muévanla porque esto se acabó vamos allá